de la violencia de género, en este caso un cabo del ejército nacional que ha matado a su mujer de un disparo en Hondo Valle, esto es en la provincia Elías Piña, vamos a ver los detalles que nos trae nuestro compañero Gilberto Mateo. La víctima fue identificada como Inabel Montero de Olio de 22 años de edad y residía en la sección Rancho La Guardia del municipio de Hondo Valle, esta presenta un disparo en el costado izquierdo que se lo propinó su esposo el cabo del ejército nacional José Luis Montero, mientras que parientes de la UCCISA lamentan la pérdida. Él dice que era celoso, no sé, él parece como que le pegó una toalla o una colcha y le dio un tiro en el lado izquierdo. Se sabe que la sangre está más pelada, no, yo no lo había oído a ella nunca con problemas. Si él no podía vivir con ella tenía que dejarla, no matarla. El cadáver de la joven mujer fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF en la provincia de Asua para fines de autopsia. La muerte de esta joven ha causado gran consternación en este municipio. Los habitantes en esta zona piden que la justicia actúe con contundencia con relación a este feminicidio. Desde el municipio de Hondo Valle, Gilberto Mateo, Noticias Telemicro. Y en respuesta a una denuncia que se hiciera, finalmente la Corporación de Acueductos Alcantarillados de Santiago anunció que mañana reparará las calles que fueron construidas hace poco por la empresa Daniela Construcciones y que habían sido averiadas por Corazán. Jenny Acevedo nos dice más. Luego de que la empresa Daniela Materiales y Construcciones se responsabilizara del bacheo de más de 20 acometidas de casi 40 que Corazán viene realizando en Puñal desde hace más de un mes y que hasta el momento no había bacheado, el director de dicha institución se comprometió a partir de mañana a asfaltar los tramos de las calles afectadas. Ya le dimos la orden a la encargada de asfalto y de bacheo a que proceda la pavimentación de ese lugar. El director de Corazán indicó que la demora en realizar los bacheos de las acometidas realizadas en el municipio de Puñal se debe a que en los últimos días las condiciones climáticas no han sido favorables, pero se comprometió a partir de mañana a resolver la problemática. Dentro de las comunidades del municipio que atraviesan por el problema se encuentran Laguna Prieta, Puñal Adentro y Matanzas. En ese sentido, la encargada de la oficina de bacheo de Corazán realizó en el día de hoy un levantamiento a fin de cumplir con la demanda de los residentes de Puñal de asfaltar las acometidas. Estamos organizados, así que para mañana con Dios delante. Se recuerda que el pasado lunes residentes de Puñal denunciaron ante nuestras cámaras que Corazán, luego de que la comunidad demandó el asfaltado de sus calles y haberlo logrado, la institución había destruido varios tramos de sus vías sin que hubiera una respuesta de solución al problema. Desde Santiago, Jenny Acevedo, Noticias Telemicro. Vamos a retomar el tema de la delincuencia con el lunes apostólico en República Dominicana Monseñor, quien afirmó que los niveles de delincuencia que se registran en el país no son tan alarmantes como señalan las autoridades. El religioso atribuyó a las drogas el fenómeno de la violencia y asegura que esa situación ocurre no solamente en la República Dominicana, sino en otros países. Se preocupa mucho, pero no es tan dramático como tal vez se presenta. Hay la violencia, pero hay también muchos elementos muy positivos. Tanto más preocupa la violencia, pero ustedes tienen que ver el fenómeno en la situación mundial. La violencia es muy fuerte en todo el mundo, lamentablemente. Son muchos factores, particularmente el factor de las drogas, el factor del moral, que se abajó mucho. El lunes apostólico explicó que los padres deben de dedicar tiempo en educar a los hijos, así como también respetar a la mujer y evitar el consumo de estupefacientes entre los jóvenes, para así evitar que ocurran hechos lamentables en la sociedad. Del otro lado está la fundadora del Consejo Nacional para la Niñez y ex primera dama de la República, doña René Clán de Guzmán. Ella se mostró en desacuerdo con que sean elevadas las penas a los menores que participen en hechos delictivos. Ella consideró que la forma más práctica de electar a los jóvenes de la delincuencia es propiciando centros donde se puedan capacitar de una forma técnica. Debería existir algo especial para poderlo rehabilitar y yo creo que sería lo mejor en vez de una pena. Esposa del expresidente Antonio Guzmán dijo que muchos de los adolescentes que dilinquen no reciben la educación debida y apenas en sus hogares encuentran dinero para comer, por lo que estos jóvenes deben de regenerarse, pero no a través de elevar penas en prisión. El ministro de Agricultura, el ingeniero Luis Ramón Rodríguez afirmó que la visión de desarrollo que tiene el presidente Danilo Medina del sector agropecuario hará que en este se produzcan grandes transformaciones que beneficiarán al campo. Luis Ramón Rodríguez, quien participó como orador invitado durante el acto de investidura en la Universidad ISA de Santiago, entregó al país 111 nuevos profesionales y quien es además egresado de esa institución, afirmó que el presidente Medina tiene varios ejes fundamentales para desarrollar en el sector agropecuario. La visión de una agricultura que esté vinculada con los distintos sectores que conforman el ramo agropecuario, así como con la sociedad y sus requerimientos. De acuerdo a esta visión, privilegiamos el sector exportador de productos nacionales. Extraordinario apoyo. Ramón Rodríguez mencionó como una prioridad de esa institución el incentivo de la producción nacional, la exportación de forma competitiva, la disminución de la pobreza en el campo, la calidad de los bienes agroalimentarios, la modernización y reforma del Ministerio de Agricultura. Por otro lado, la Asociación de Industrias de la República Dominicana está abogando por la reducción de costos de producción. La presidenta de la entidad, Eligia Bonetti, manifestó que entre más rápido se incremente la productividad y se mejore la calidad y variedad de los productos, mayor será el potencial para un incremento en los estándares de vida de este país. En la celebración de los 50 años de la fundación de la Asociación de Industrias, Bonetti dijo que los sectores productivos deben encontrarse en condiciones de aprovechar las oportunidades y enfrentarlos a retos que nos presenta la apertura comercial. Para que algún país sea competitivo, además de mantener sus costos de producción en línea como entre otros productores en el mercado mundial, debe de ir reduciéndolos continuamente e incrementar su productividad sustancialmente. Entre más rápido se reducen sus costos de producción y entre más rápido se incremente la productividad y se mejore la calidad y variedad de los productos, mayor será el potencial para un incremento en los estándares de vida del país. En la actividad que congloberó a gran parte del empresariado nacional, también se hizo entrega de las memorias de los 50 años de fundada la entidad a socios fundadores activos. Leighton Mejía, Noticias Telemicro. Missouri y Arizona fueron los estados donde cayó la suerte del premio gordo del Powerball. Millones de personas estuvieron en vilo anoche esperando convertirse en millonarios. Sin embargo, los organizadores de su sorteo al cierre de esta emisión todavía no lograban identificar a los ganadores que se repartirán el premio de 580 millones de dólares. El boleto ganador en Missouri fue vendido en un poblado de unos 500 habitantes, mientras que en Arizona el boleto agraciado se vendió en una estación gasolinera. Eso es lo único que se sabe hasta este momento. ¿Sacó usted su marbete que está ahí sentado en su casa once y tanto de la noche? Esa es una gran pregunta que el pueblo dominicano tiene que hacerse porque estamos ya a tiro de hit. Para eso tenemos a nuestro compañero Robert Antonio con nosotros aquí en el estudio. Buenas noches. Buenas noches para ti, Elaine. Quien no saque el marbete en el día de mañana, que es el plazo último, deberá pagar 600 pesos más. Pero además de eso se expone a las multas que podrían hacerle, imponerle, los agentes de la Autoridad Metropolitana del Transporte. Así iniciamos nuestro segmento en el día de hoy. Veamos. El director de la Autoridad Metropolitana de Transporte en Santiago, Teniente Coronel Gregorio Canela, llama a la población a renovar el malbete correspondiente al año 2012, cuyo plazo vence este viernes 30. Canela advierte a los conductores que vencido ese plazo, la AMET comenzará a retener los vehículos e imponer la multa de vida para dicha infracción. La ley establece que deben ser retenidos los vehículos, que no han pagado el derecho a circulación. El presidente del Comité de Tecnología e Información de la Cámara Americana de Comercio, Julio Adames, exhorta a los consumidores a realizar sus compras por Internet, ya que se desarrollan de manera más cómoda. Queremos que las empresas dominicanas y que los ciudadanos se mejoren la forma del uso de las tarjetas de crédito, las horas de la distribución de paquetes, de forma tal que los consumidores dominicanos saquen ventaja y puedan comprar las mercancías desde su casa sin tener que desplazarse. Refiriéndose a los delitos electrónicos a través de tarjetas de crédito, Adames dice que trabajan en colaboración con los bancos y organismos especializados para tratar de erradicar esa mala práctica. Las compras por Internet en la República Dominicana han ido en aumento. Cada año las cifras son superadas por nuevos compradores, pero esperamos que la gente cuide su tarjeta de crédito, porque hay muchos fascinerosos buscando robarle su dinerito en la República Dominicana. En breve tendremos los detalles del hombre que recibió un balazo de la policía en medio de una protesta y perdió una de sus piernas. También un latino condenado a muerte en Estados Unidos asegura ser inocente. Incauta más de 12 kilos de droga con destino a Puerto Rico desde el puerto de Manzanillo en Monte Cristi. Y sabremos qué opina el merenguero Omega sobre los altibajos de su vida. Y en los deportes, los bravos de Atlanta presentan su más recién adquisición.